Iglesia, prepárate, mira a tu alrededor, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero el que ha de venir, vendrá. Iglesia, prepárate, mira a tu alrededor, como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Mira a tu alrededor, Iglesia, prepárate.